hola chicos y bienvenidos este es un vídeo en el cual vamos a estar practicando algunos ejercicios para poder ver y sentir la energía vamos a colocar tres ejercicios prácticos para que tú los hagas en casa de una manera simple si bien sabemos el ser humano tiene diferentes centros energéticos y diferentes tipos de energía que aparentemente son invisibles y digo aparentemente porque con estos ejercicios tú vas a ver y sentir aquella energía no te muevas de tu lugar porque comenzamos antes de comenzar con el vídeo te invito a que me sigas en mis redes sociales facebook e instagram ahí estoy de una manera más personal con ustedes y contestó algunas preguntas bueno he decidido hacer este vídeo justamente porque ya hace algunos días estuve haciendo algunas prácticas para ver el aura con mi mano y bueno ya he conseguido ver por primera vez un color un color bastante notorio ya anteriormente había hecho un vídeo donde hablaba de algunos tips para poder ver el aura y yo veía aquel as de color blanco pero en esta ocasión ya por primera vez pude ver el color azul con unos pequeñísimos toques de violeta alrededor de mi mano todavía estoy como en una estapa experimental pero por primera vez ya pude ver un color completamente definido en torno a mi mano y esto lo hice con un ejercicio simple que es el primero que vamos a ver en este vídeo primero cómo debe de estar el entorno bueno es simple sólo tienes que buscar una pared o algo con un fondo de color blanco en este caso yo lo hice con una pared porque mi casa bueno toda mi casa tiene paredes blancas y bueno un cuarto bien iluminado sin embargo es una luz estándar nada anormal nada raro puede ser un cuarto normal nada más que tenga buena iluminación el ejercicio es el siguiente vas a colocar tu mano frente a esta pared blanca con un espacio aproximadamente de unos 20 centímetros de la pared a 30 centímetros no exactamente y unos 40 o 50 centímetros separado de tus ojos al inicio tu enfoque debe ser en tu mano cerca de los pliegues de los dedos sin embargo como que no tienes que ver en si tu mano sino tener como una especie de vista periférica y empezar a jugar un poco con el enfoque y el desenfoque de tu mano de una manera suave y siempre con una vista periférica puedes ir enfocando la pared por el medio de los pliegues de tus dedos y regresar a tu mano seguramente el primer minuto o dos minutos no podrás ver nada pero después si pones atención podrás ver primero como una especie de contorno blanco alrededor de tu mano quiero decir que no es difícil de ver este contorno es probable que lo estés viendo incluso pero no pones atención a este sutil detalle una vez visto esto ya casi lo tienes solo continúa con el ejercicio de enfocar y desenfocar buscar diferentes perspectivas de tu propia visión y de pronto comenzarás a ver el color inicialmente vi unos pequeños bordes alrededor de mi mano y de pronto si continuaba éste se veía como un nas de color en todo el contorno de la mano al principio yo lo vi aproximadamente como de unos 5 milímetros de espesor yo continué haciendo el ejercicio un par de minutos más a manera de que vi mi mano completamente rodeada de este color azul este es mi caso ya estamos hablando de unos 5 centímetros de separación de mi mano ya envolvía completamente el color azul toda mi mano como se muestra en esta representación gráfica practica y practica este ejercicio y mientras vayas entrenando más tu visión poco a poco vas a comenzar a ver estos destellos o estos pequeños colores y después se va a ir haciendo más grande ahora te voy a mostrar un ejercicio que es bastante eficiente para entrenar esta visión además de que también estimula a tu tercer ojo es bastante divertido vamos a ello has escuchado hablar de la vista 3d sin lentes bueno yo voy a colocar esta imagen en tu pantalla y tú mantente a unos 30 o 40 centímetros de la pantalla y bueno lo que tú tienes que hacer es cruzar la mirada de tus ojos a manera de que se mezclen las dos imágenes que ves y formen una sola en la parte del centro dicho de una manera más simple tienes que hacer viscos encontrar el punto exacto en el cual encajen las dos imágenes y se formen una tercera en el centro puedes parpadear esto puede ayudar a ajustarse si lo logras vas a ver más o menos esto esta tercera imagen realmente te sorprenderá ya que la vas a ver en 3d pero no es 3d como en el cine sino que aún más real y sorprendente voy a dejarla aquí un momento para que practiques pero no te pierdas el último ejercicio que viene a continuación ya que es aún más fácil y muy sorprendente de verdad lo tienes realmente es exquisito ver estos colores y definiciones tan claras en estas imágenes con profundidad si te ha dolido un poco la cabeza descansa un poco pero no dejes de practicar las haré un vídeo solo con diferentes imágenes de este tipo para que realices este ejercicio ahora vamos a ver el último ejercicio de este vídeo esta práctica no tiene que ver con la vista sino ahora más bien con el sentido del tacto y también vamos a trabajar un poco con tu tercer ojo necesito que pongas atención a lo sutil siéntate en algún lugar cierra tus ojos y pon tus manos con los dedos hacia arriba encima de tus piernas imagina un punto de luz en el centro de tu cabeza este se hace grande a manera de que sale por encima de la cabeza e ilumina a tus dos hemisferios cerebrales hazlo lo más intenso posible ahora imagina como la parte de arriba de la cabeza bajan unos rayos de luz de todos los colores y se fusionan suavemente con el centro de tu cabeza es la energía padre o la energía creadora esta baja ahora a través de tu cuerpo acariciándote suavemente ahora imagina como baja a través de tus manos hasta la punta de tus dedos abre tus ojos lentamente y quiero que tomes esta posición coloca tus manos juntas con los dedos abiertos como tratando de formar una esfera en el centro de ellas y comienza a imaginar como si se formara una bola de energía en el centro esta energía sale de tu palma y de tus dedos y proviene de la energía padre hazlo lo más intenso posible ahora aquí viene lo interesante vas a comenzar a acercar y alejar tus manos un poco qué sientes comenzarás a sentir presión de esta energía como si se tratara de una pelota cuando intentamos aplastarla esta presión es muy notoria y fácil de percibir si no lo has percibido inténtalo de nuevo aumenta la energía que pasa por tus manos con tu imaginación y hasta la idea de que ahí hay una bola de energía en tus manos luego aspersión suavemente varias veces lo tienes con la práctica esta energía se vuelve más densa y por lo tanto la presión aumenta mucho más ahora una vez que sientas esta energía podrás dirigida hacia alguna parte de tu cuerpo o alguna otra persona esta es una energía virgen lista para transformar por ejemplo si tienes algún malestar en algún sitio de tu cuerpo diríjela ahí mueve tus manos suavemente e introduce la energía a través de tu piel en esta zona de tu cuerpo al mismo tiempo que lo haces piensa en lo que quieres que se produzca en este caso la sanación de aquella zona la energía se encargará de lo demás pues aquí los tres ejercicios para sentir y ver la energía si te fijas todos los ejercicios están vinculados con tu tercer ojo entonces también estás ejercitando tu glándula pineal o tu tercer ojo respondiendo la pregunta que hicimos aquí en el canal en la mañana que si has activado tu tercer ojo alguna vez mi respuesta sería que creo que todos alguna vez hemos activado nuestro tercer ojo más bien la pregunta sería si te diste cuenta cuando sucedió ya que esto sucede de manera espontánea muchas veces aunque cabe mencionar que cuando somos pequeños no sucede más seguido ya que no tenemos tanta basura en nuestra mente somos más puros sin duda todo esto mencionado aquí favorece muchísimo a tu propio despertar y facultades espirituales como ver el aura como tu tercer ojo y algunas otras te invito a que me dejes tus impresiones aquí en la lista de comentarios cuál ejercicio te ha resultado mejor y bueno no olvides compartir el vídeo con los demás ya que es de gran utilidad y bueno sin más por el día de hoy gracias y nos vemos otro día con más hasta pronto un saludo Gracias.